¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar cómo hacer tarjetas navideñas, así que comencemos. Como siempre, los enlaces en la cajita de descripción van a estar para que tú puedas descargarlo y luego imprimirlo. Bueno, vamos a imprimir. Desde luego pueden ser otros animes, o sea, otras imágenes. Es totalmente personalizable. Y bueno, vamos a recortar. Una vez que tenemos ya recortado, yo tengo este, le dejé este margen porque después lo voy a recortar. Pero si tú quieres lo puedes cortar ya desde ya al ras. Pero de todas formas lo vamos a cortar más adelante. Bueno, el punto es que vamos a tomar una cartulina y vamos a pegarlo encima. Podemos también usar hojas de colores. Yo te recomiendo cartulina porque es más grueso. De hecho, si usas una cartulina un poco más gruesa, te va a quedar un poco mejor. Y bueno, yo pegué con silicona, lo cual no les aconsejo porque quedan estos grumitos y no queda muy prolijo. En cambio, con pegamento normal, ya sea en barra o pegamento escolar así líquido, pues queda mejor. Y es lo que hice con la otra tarjeta de Nisekoy. Y bueno, ya después cuando esté súper seco vamos a barnizarlo con barniz ya listo. O en mi caso yo con un pegamento que a mí me funciona, pero siempre les digo que prueben en distintos papeles para que puedan ver si se corre la tinta o no y si les funciona o no. Y bueno, como se ve quedó un poco así como que arrugado por la misma silicona que usé. Es por eso que les digo usen goma, les recomiendo. Y bueno, ya cuando tengamos ya listo, ya esté súper seco, vamos a comenzar con la parte de adentro. En este caso vamos a tomar una hoja de color verde. Puede ser de cualquier color, pero en este caso vamos a hacer un arbolito. Así que vamos a tomar tiras, en mi caso son 3 de aproximadamente entre 2 a 2.5 centímetros de ancho, o sea grosor. Y vamos a hacer un acordeón, como cuando haces un abanico de papel. Ok, entonces vamos a ir haciendo este mismo procedimiento con cada uno. Y nos tiene que quedar así, un acordeón de papel. Lo mismo vamos a hacer con los tres. Y ahora vamos a pegarlo. Aquí sí puedes usar silicona. O el pegamento que uses frecuentemente, el que tú quieras. Y ahora sí vamos a pegarlo. De la siguiente manera. Aquí yo usé una hoja normal, pero te recomiendo que uses una hoja, una cartulina. Porque cuando es un poquito más grueso, es como que desde mi punto de vista creo que es mejor. Pero bueno. Ahí le agregué una estrellita de papel. Y bueno, así es como queda. Ahí le dibujé un pequeño tigre, que es el de Taiga. Y bueno. Después ya recordé que tenía estos aplicativos. O sea, estas cositas para decorar de papel. Y bueno, ahí los coloqué. También rasqué otro papel con diseño. Y lo pegué. Y así puedes escribir los mensajes que tú quieras. Las dedicatorias, etc. Totalmente personalizables. O sea, tú puedes escribir lo que tú quieras. Bien. Ahora para la siguiente idea vamos a tomar. Bueno, igual. Una hoja de color verde. Y vamos a hacer. Yo no entiendo por qué lo hice en dos partes. Cuando pude haber hecho un triángulo entero. Pero bueno. Ignoren eso. Hagan un triángulo. Y bueno. Tenemos que medir para que no quede tan grande. Del tamaño de nuestra hoja. O sea, nuestra base de la tarjeta. Que quede un poquito más chiquita. Porque vamos a hacer un tronco con papel de color marrón. Ahora con la misma medida de la altura. Vamos a hacer dos, tres, cuatro triángulos más. Pero reduciendo el ancho. Y ahora vamos a doblarlos por la mitad. Y vamos a cortar. Y ahora vamos a ir pegándolos de mayor a menor. O sea, del que es más grande al más delgadito. Le vamos a aplicar pegamento por el medio. Para que de esta forma pueda tener un... Pueda sobresalir los extremos. Y así nos tiene que quedar. Ahora yo le dije un Raku. Ahí abajo. Un Ichiyo. Ahí abajo. Es como que un boceto súper rápido. No es nada profesional. También le hice un marco de color amarillo. Y un dibujo de lucecitas en las esquinas. Y luego ya les puse algunas imágenes chiquitas. Y así es como quedó el interior de esta segunda tarjeta. De Nisekoy. Aquí sí no sé qué pasó. Yo estaba tranquilamente imprimiendo. Eran las 3. Ya iban a ser las 4 de la mañana. Y yo estaba imprimiendo y de la nada mi impresora se ponía como medio endemoniada. Y comenzó a sonar horrible. Y resulta que se había atascado el papel. Y bueno, me fui a dormir. Y el día siguiente lo intenté de nuevo sacarlo. Y al final utilizaron las pinzas. Ya, por fin. Saqué este papel. Maldito. Se atascó. No sé por qué. La verdad, viene todo ahí. La operación fue un éxito. Casi atascó horrible. Tengo que sacarlo por ahí. Ya no importa. La cosa es que ahora sí puedo imprimir. Bueno, ahora sí. Después de ese suceso inesperado. Vamos a continuar. Vamos a imprimir las dos tarjetas que tienen estos circulitos. Y bueno, vamos a utilizar también imágenes. Estas son para otras manualidades. Pero voy a utilizar una de ellas. Bueno, recortamos uno de los diseños de tarjetas. Y vamos a doblarlas por la mitad. Ahora vamos a recortar el círculo con un cúter o tijeras. Ahora tenemos que tomar nuestra imagen que tiene que ser un poquito más grande que el círculo. Y lo vamos a pegar por atrás. Pero antes tenemos que utilizar este pinifano plástico para forrar cuadernos. Pinifano es la marca. Bueno, ya. Puede ser una mica lo que tengas. Y vamos a pegarlo. Y ya detrás de esta mica, de este plastiquito, vamos a ubicar nuestra imagen. Ahora, no te preocupes si quedó imperfecto el corte del círculo porque luego lo vamos a cubrir. Y bueno, ahora vamos a pegar la cartulina encima. Le ponemos pegamento y lo pegamos. Dejamos secar y así es como nos tiene que quedar. Pero aún no termino, aún no termino. Falta la decoración. Esto es opcional. Si quieres puedes plastificarlo, puedes barnizarlo como tú prefieras. Por la parte de atrás también si deseas. Y bueno, mientras esto seca, hice otro con la misma técnica. Pero de Boku no Jiro. O sea, en este caso puse a Midoriya. Y ahora vamos a tomar una cartulina. O sea, el mismo, casi el mismo tamaño. Yo lo hice un poquito más grande. Porque mejor que sobre a que falte. Y bueno, vamos a hacer unas marquitas que después les voy a poner las medidas. Pero ya se los digo, hice como rectángulos. Si lo vemos desde el lado echado, o sea, horizontal. Verán que son de 3, 5, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros. Ajá, sí, como lo estaban viendo ahorita en pantalla. De largo. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar, pero solo las líneas. Que están en vertical. O sea, ahorita como los ves, en vertical. O sea, las que están hacia arriba. Para que no se muevan, puedes usar unos ganchitos. Para que puedas cortar bien y no se muevan. La línea que está horizontal, o sea, la echada. La de arriba. Esa no se corta. Solamente las que están de frente. Justo como se está viendo. Y bueno, retiramos los ganchitos. Y ahora sí, el siguiente paso es doblar las tiras hacia adentro. Vamos a doblarlas hacia adentro. Y vamos a marcar. Vamos a presionar para que se marque el doblez. Luego lo ponemos un pesito encima. Lo dejamos ahí unos minutos. Y así es como tiene que quedar. Ahora sí, vamos a pegarlo a nuestra base. No. Nuestra portada. Imagen. Bueno, me entienden. Y bueno. Chachán. Ahora vamos a recortar los bordes blancos que yo dejé por si acaso. Le dejé un ligero bordecito blanco. Y bueno, este no lo voy a barnizar. Sí, vean el desastre detrás de escenas. Bueno, ahora vamos a necesitar cuentas. Algunas decoraciones, cintas decorativas así de tela. Lo que tú tengas. Y bueno, yo tengo este de bolitas y voy a recortar una por una. Las que voy a necesitar y las puse en este platito. Ahora vamos a tomar nuestra tarjeta y vamos a pegarle en nuestra cinta decorativa. En mi caso yo estoy usando greca dorada en la delgada. Y la voy a pegar alrededor del círculo. Ahora cuando ya esté todo seco, vamos a tomar tiras de papel decorativo. Y lo vamos a pegar en nuestras, no sé cómo llamarle, tiras sobresalientes. Ajá. Bueno, de todas formas lo están viendo en su pantalla. Esto simboliza y puede ser un árbol o puede ser también una torre de regalos. Un árbol de regalos. Y bueno, lo pegamos muy bien. Y así les tiene que quedar. Ya. Y bueno, regresando a la otra tarjeta. La de Infinity. Que no he visto el anime. No me gusta hacer monoridades de animes que no he visto. Es por eso que siempre trato de verlos. Es por eso que a veces me demoro haciendo las monoridades. No sé, se me extraña. No me juzguen. Y bueno, al final le puse unas cuentitas y le pegué lana o estambre, como le digan en sus países, alrededor del círculo. Y bueno, si ustedes quieren le pueden poner cintita para amarrar las tarjetas o si quieren le pueden dejar así nomás. Y ahí están viendo cómo quedaron las tarjetitas. Pueden acompañar a su obsequio para decorar su escritorio, su mesa, lo que ustedes tengan. También lo pueden poner, también lo pueden dar como un regalo incluso, como ustedes deseen. Estoy muy atrasada con los tutoriales de Navidad. Eso que yo dije que a principios, no a principios, sino a mediados de Noviembre. Dije que ya iba a subir y de hecho ya los tenía planeados, pero por contratiempos a veces no se puede. Pero bueno, espero sigan aquí en su canal. Y ahora nos vemos en el próximo video. Gracias y chao chao. Chau!